No he venido a pedirles permiso Ni tampoco a rendirles pleitesía No me importa pues me juego es la mía Soy un hombre de reglas en la vida Desde muy niño me he enfrentado al destino No me le arrodillo sino a mi Dios del cielo Si a ninguno le agrada mi presencia No me importa pues a nadie le pido Jamás me he crecido y menos con lo que no es mío Pues soy como soy no me gusta rogar Si una hembra me gusta y me acepta como soy Pues de sus amores no me hago el rogar Si una hembra me gusta y me acepta como soy Pues de sus amores no me hago el rogar No me apego a las cosas de la vida Porque yo no nací pa' semillas Jamás humillo a nadie pues comparto lo que tengo Pues el día que me muera nada llevo al cementerio Todo el mundo dice que soy un fracasado No me importa yo la vivo como quiera Están dolidos porque no les pido nada Por eso me la gasto por si me muero mañana Jamás me he crecido y menos con lo que no es mío Pues soy como soy no me gusta rogar Si una hembra me gusta y me acepta como soy Pues de sus amores no me hago el rogar Si una hembra me gusta y me acepta como soy Pues de sus amores no me hago el rogar